Nosotros tenemos unas imágenes que queremos hoy día mostrarles sobre Cristian Cueva en la casa del dueño de la cevichería Mi Barrunto, pero también hay un acto que de verdad tenemos nosotros que denunciar. Justamente mi equipo de investigación que estaba en ese lugar, tratando de tener las imágenes en la calle, en la calle, de la entrada y la salida del auto de cueva de la casa del dueño de la cevichería Mi Barrunto, Luis Sánchez, fue agredido sin razón alguna, porque si alguien está en la calle, tú no vas pues como alcahuete, porque eso es lo que ha sido siempre, creo que Luis Sánchez, el de Mi Barrunto, se la está pegando de alcahuete o qué. A él, ¿qué le importa que los periodistas estén parados afuera, a dos cuadras de su casa? Que ha salido con dos matones más a agredir a los chicos investigadores de este programa, él mismo en persona, y se lo voy a poner en imágenes. Estamos mandando estas imágenes al teléfono de los periodistas que están en este momento en la comisaría de Holguín poniendo la respectiva denuncia, porque a mí me parece que si tú quieres proteger a un futbolista cuya alicaída carrera ya hemos visto, cuyo comportamiento precisamente no es el más deportivo, no es el más disciplinado, ya no hay nada que defender de cueva, ya no hay absolutamente nada que defender. Si él se junta en la casa de alguien con posiblemente, como ha podido ser hoy día, por lo que hemos visto, un carro que traslada a Pamela López, que siempre la traslada a ella con su hija y con un chofer, perdón, a Pamela Franco, entrar a la casa de este dueño de esta cevichería, de Mi Barrunto, y también entrar al carro que pertenece a Cueva, que traslada a Cueva, entrar a esta casa es demasiada coincidencia, que no quería que nos enteráramos, no quería que la prensa se entere que bajo su techo él estaba dando cabida cubierta a un encuentro entre Cristian Cueva y Pamela Franco. No, demasiado tarde, demasiado tarde, porque ya tenemos toda la información, demasiado tarde, pero la respuesta no es la violencia ni la agresividad, eso es algo que acá no vamos a tolerar, porque son personas que están haciendo su trabajo sin interferir, no se están trepando a los techos, no se están trepando, no están invadiendo su casa, están en la parte de afuera, están a dos cuadras, no están molestando, sus lentes lo hacen, todos los lentes de sus pequeñas cámaras pueden captar a distancia. Entonces, no hay manera de que porque son violentos tengan que agredir a un equipo que está haciendo su labor. Si Cristian Cueva quiere que nadie lo siga, que nadie que cuide su vida privada, pero como a él no le tenemos ningún respeto, ni como futbolista, ni como persona, ni como esposo, ni como padre, entonces que no nos vengan con golpes a intentar callar, porque no lo vamos a hacer. Esas imágenes, todas, todas, donde se le ve claramente al dueño de mi barrunto y su gente, agredir a los investigadores del programa, las vamos a pasar en un momento, así como el carro de Cueva, el carro de Cueva entrando a mi barrunto, la orquesta Bella Luz entrando a la casa, y el carro que traslada Pamela Franco entrando a la misma casa. ¿Coincidencias dirán ustedes? No, señores, en esta vida coincidencias de ese tipo no existen. Pero bueno, ahora sí, Pamela López...